El gobernador Juan Manuel Carreras López aseguró este día que San Luis Potosí impulsa la transformación digital e industrial. La inauguración del foro de industria Empowering Digital Transformation, donde se dio a conocer el plan estratégico de la Alianza para la Transformación Digital de Industria 4.0, en San Luis Potosí, el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López llamó a las empresas a sumarse a la iniciativa hacia la innovación tecnológica y habilidades para que el sector alcance su mayor nivel de calidad, competitividad y desarrollo. En ese mismo evento, en el que se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Económico con la empresa líder mundial Siemens y la Cámara Alemana de Comercio e Industria, el mandatario agregó que vivimos en una economía en la que se integra la innovación colaborativa con el uso de las redes digitales y los medios productivos están conectados. Agradeció a la empresa Siemens y a Camexa por unirse a la Alianza para la Transformación Digital de la Industria 4.0, cuyo objetivo es potenciar las capacidades productivas del estado para que puedan integrarse a la dinámica del entorno global con la industria 4.0 a través de un ecosistema de colaboración. Para Noticieros San Luis Potosí.